Se manifestaron los maestros de telesecundaria en el Centro de Convenciones Bicentenario. Siguen sin lograr una solución al conflicto administrativo de los 369 docentes con pagos diferidos. El día de hoy hacemos una manifestación pacífica aquí para entregar un pliego petitorio donde se establezca una mesa de trabajo, de trabajo, en donde esté ya la parte involucrada que viene siendo el SAT, el Issste, Secretaría de Educación del Estado de Durango, Sistema Estatal de Telesecundaria, Comisión de los Compañeros 369, así como también el Sindicato Estatal del Magisterio de Servicio de Telesecundaria. Encabezados por Manuel de Jesús Barrón Terrones, Secretario General del Sindicato de Maestros de Telesecundaria en Durango, solicitan una nueva mesa de trabajo con todas las dependencias competentes en el tema. El documento que nosotros llevamos, porque nos lo envió Secretaría de Educación del Estado, dicen que ellos no conocen absolutamente nada de tal situación. No se hizo nada, no se hizo nada. Ya que afirman, el compromiso de la Secretaría de Educación de intervenir ante el SAT en beneficio de su causa no se cumplió. La parte fundamental de todos nosotros, los compañeros 369, es que se nos atiendan tal y como debe de ser, donde estén las partes involucradas y de antemano decir, compañeros, en la Ciudad de México se nos dice, todas las situaciones administrativas deben de arreglarse en el Estado de Durango, porque es donde está la problemática, es de donde debe de partir. Con imágenes de Donato Herrera. En Canal 12 Noticias informa Salvador Mercadultado.